Y a ti te ha tocado pasar por todos los gobernadores, sí o no, o sea, bueno, en el buen sentido Más que pasar por los gobernadores, trabajé con la mayor parte de ellos, o sea, fueron compañeros del inicio de la formación de Quintana Roo como Estado, me tocó estar desde el gobernador Martínez Ross y trabajar en esa administración con Pedro Joaquín, con Miguel Borque, con Mario Villanueva, con Joaquín Hendrix Te bajaste con Mario Villanueva Mario Villanueva, sí, cuando él era secretario de gobierno yo era director de asuntos jurídicos No, pero como gobernador No, no como gobernador En el primer gobierno Me tocó pisar cárcel A mí me tocó como compañero de trabajo, como compañero de equipo del primer gobierno del Estado Y de ahí hicimos amistad y trabajé con muchísima gente, con toda la clase política posterior del Estado, como fue González Castro, como fue Tepe González Zapata, como fue José Ira Bien Medina Y bueno, todos los que han pasado por la historia política del Estado, fueron compañeros